Voy a hacer un homenaje, ahorita que están presentes A dos caballos de arranque, que quieren mucho la gente Uno se llama el muñeco, y el otro el moro valiente El moro valiente gana, a la cuadra buena vista Al mil pedazos famoso, lo dejo atrás en la pista Muñeco gana al conejo, otra se suma a su lista Maturiti el caporal, entro el gran moro valiente Maturiti rey pesado, muñeco entro sin pendiente Allá en el carril el gringo, los esperaba la gente En las eliminatorias, el valiente le ganó De la cuadra los compitas, el chapaneco cayó Toda la gente gritaba, por lo veloz que corrió El muñeco va con todo, a el emperador ganó De la cuadra pura sangre, al presidente tumbó De la cuadra buena vista, ninguna chanza le dio El Ñoño y el Casanova, de cuadra Simón Bolívar Cayeron ante el valiente, el penco por ellos iba El sultán de cuadra espuela, le gana y se fue pa' arriba El muñeco al sanguinario, ganó a cuadra buena vista Al con cuadra pura sangre, centauro quedó en la pista Esa cuadra la divina, providencia entro a la lista El muñeco rey de Memphis, es el rey de los pesados En la cuadra los compadres, lo tienen muy bien cuidado Yo que Alejandro Medina, trabajo garantizado Sus dueños son José Plaité, Armando y Raimundo Olivo El pastor es Juanjo López, a los pencos tiene al tiro Muñeco y moro valiente, caballos que siempre admiro